20 años de trabajo, todos en relación con la música entonces por supuesto que cuando estaba haciendo esos trabajos no estaba pensando en que iban a formar parte del libro 20 años son mucho, mucho tiempo pero bueno, llegado el momento y viendo todo el material cuando empezamos a recopilarlo todos juntos parecía que podía ser un libro interesante y a mí en lo personal me gustaba mucho la idea de recopilar todo mi trabajo en una sola publicación pero creo que los factores fueron muchos los que se dieron y sobre todo eso, el haber estado durante 20 años trabajando cercano a la música y al rock nada que haya planeado, son cosas que en lo personal me interesan música que me gusta terminan siendo fuentes de inspiración de alguna manera y por eso luego se ven reflejadas en mi trabajo pero tienen que ver más con intereses personales que otra cosa muchas veces surge de apuntes rápidos en una libreta trato de estar como atento a mi entorno y a lo que pasa a mi alrededor y muchas veces ahí es donde surgen las ideas después depende mucho de los distintos proyectos de para qué son los proyectos, de qué tipo de proyectos son va variando y va mutando todo el tiempo el proceso me gusta ir cambiando de proyectos para hacer de mi trabajo algo más divertido también o sea, de repente estoy haciendo el arte para un disco y me involucro mucho con eso pero de repente me pongo con las ilustraciones para un libro o con un proyecto más personal de exposición y voy variando y todos me gustan y todos tienen sus cosas digamos y sobre todo me gusta la variedad ahora mismo estoy haciendo varios discos bandas de aquí, de Argentina, de otro lado estoy haciendo una novela gráfica que es un proyecto así como largo y un par de libros que estoy ilustrando Y no quiero decir, eres un proyecto tan tranquilo no puedo mirar, desde que te gustan escuro, y que te gustarán